Blancanely Hernández, candidata por Sunzón a las fiestas del maíz 2015, avanza firme en su propósito de conseguir la corona por cuarto año consecutivo para el municipio. Para lograr su propósito, Blancanely ha venido realizando una serie de actividades tanto a nivel local como durante sus visitas a los corregimientos y municipios vecinos. Este proceso ha avanzado, digamos que relativamente bien, mucha gente nos ha brindado su apoyo, aunque muchas otras personas también nos lo han negado, pero han sido más las personas que nos han apoyado. Hasta el momento hemos realizado ventas en la plaza principal los días sábado con la caseta del Hospital San Juan de Dios, hemos hecho ventas de diferentes comestibles, también estamos realizando una rifa de 20 millones de pesos a 50 mil que juega el 15 de agosto por la Lotería de Boyacá. Y es de tres cifras, también hemos realizado ventas de algo a nivel de la institución, donde laboro, también en la alcaldía municipal. Hemos realizado la pega de insignias en diferentes fiestas tradicionales que se han realizado, por ejemplo, en la fiesta de Lico en el Alto de Sabanas, en Nariño, también en la fiesta de la Traviesa, ya estuvimos con pega de insignias, mucho apoyo, la gente muy cordial con nosotros. De igual forma, tiene programado para este próximo mes otra serie de eventos para los cuales requiere del apoyo y colaboración de todos los habitantes del municipio. Vamos a celebrar el cumpleaños de Sonzón en el Lago Etnobotánico, el día 9 de agosto, vamos a realizar una cabalgata a la vereda Cirgüita el 2 de agosto, vamos a estar acompañados por el Club de Caballistas, ustedes también pueden asistir, cualquier persona bienvenida, realizar un bingo bailable, pero que ahorita le estamos fijando la fecha. Las personas interesadas en adquirir el bono para la rifa de los 20 millones de pesos lo pueden adquirir en el Hospital San Juan de Dios o en el Centro de Recuperación Nutricional, ubicado en el barrio Buenos Aires.